Una nota a una locutora, docente, periodista de aquí de la ciudad de Rosario, directora del ICET número 18, hablo de Graciela Enríquez. Muy buenos días, Graciela Enríquez, te habla Marcela de aquí de Por el Boulevard. Hola Marcela, muy buen día, gracias por recibirme en tu programa. Gracias a vos. Bien, Graciela, te presenté como directora del ICET número 18, quiero que le cuentes a la gente de qué se trata y qué tipo de educación es. Bien, ICET 18, para los que lo conocemos, lo llamamos así, pero me gusta aclarar que es el Instituto Superior de Enseñanza Técnica número 18, 20 de junio. ¿Por qué digo esto? Porque es educación de nivel superior. Allí formamos profesionales en seis carreras. Cuatro de esas tienen que ver con la comunicación, estamos hablando de publicidad, de fotografía, de periodismo y de locución. Con tres años de cursada, tenés la posibilidad de que la provincia de Santa Fe te otorgue un título de técnico superior en la carrera que elijas. También está diseño equipacional o diseño de interiores, que es lo mismo, y bibliotecología. Las seis carreras son tecnicaturas que te permiten ser profesionales con rápida inserción laboral en el territorio. Preparamos para eso. Qué bello. La única que tiene, dos años, es fotografía. Es la única tecnicatura en toda la provincia de Santa Fe. Lo demás son cursos que habilitan, pero no te dan título de nivel superior. El nivel superior, para que tu audiencia no se ubique, es prácticamente la parte técnica, ¿sí? Sí. Muy parecido, paralelo a la universidad. Muy bien. Excelente nivel. Sí. Es bueno que tengamos en cuenta que nosotros tenemos tres turnos, mañana, tarde y noche. Por aquellas personas que trabajan, por aquellas personas que tienen distintas actividades, también existe la posibilidad que curses algunas materias en la tarde, otras en la noche, una en la mañana, otra en la noche. Depende de los horarios y los tiempos de la carrera. Si bien son tres años, los maneja cada alumno o cada alumna. Qué bueno. Graciela, es educación pública gratuita. Vamos a explicárselo en primera persona. Claro, que sí. Orgullosamente pública, nos gusta decir. El slogan dice 18. Y cuando decimos educación pública, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando, Marcela? La mayoría de nosotros nos hemos formado en nuestra escuela primaria, en nuestro nivel secundario y también en el terciario en escuelas públicas. Escuelas públicas que dependen del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Lo único que hacemos es un aporte anual totalmente voluntario a cooperadora en la medida en que se pueda, como hacíamos cuando íbamos a la escuela primaria y nuestros papás aportaban a la cooperadora o iban y pintaban la escuela o hacían feria de platos para recaudar fondos y poder mantener las estructuras. Y todo eso que nos hizo llegar a este nivel hoy, ¿no? a la posibilidad de ser profesionales. Graciela, ¿está abierta la inscripción hasta cuándo es y cuáles son los requisitos? Hasta el 29 de diciembre está abierta la inscripción. Los requisitos, yo te voy a dar una página para que todo el mundo pueda acceder hasta la documentación que hay que presentar, es www.iset18.edu.ar Si no, pones ixet18 en Google y te aparece. Allí desplegas la solapa de la carrera que quieras hacer. Podés investigar un poco nuestra página, informarte y decidir qué carrera querés hacer. ¿Cuál de la carrera? Esa posibilidad sabemos de la llegada del medio en que está Marcela a localidades vecinas y hay muchísima gente que todavía no está decidida. Gente que dice, no sé qué voy a hacer. Y mamá y papá por allí, bueno, estudiarlo, fíjate. Bueno, está con tiempo por este año hasta el 29 de diciembre. Pero a partir del 13 de febrero reabrimos la inscripción en el 2024. Ah, qué interesante también. No se termina todo en diciembre. No se termina todo aquí. Qué buena información. Buenísima la data, Graciela. Vamos a ver, ¿desde qué año hace que está Lisette en Rosario? Bueno, el año pasado cumplimos 40 años como Lisette 18. Anterior teníamos otro nombre y hace más de 70 que funciona. Hay carreras que se han sumado a lo largo de su vida. La última que se incorporó fue locución, pero ya tenemos más de 36 años de trayectoria en la ciudad de Rosario. La verdad es que Lisette 18 ha formado a todos los profesionales que vense a los medios de comunicación. Ya sea en la ciudad, ya sea en Buenos Aires, muchos de los nuestros están insertos en los grandes medios. Y también a nivel internacional, porque tenemos locutores que trabajan, por ejemplo, en Televisa. Periodistas que trabajan, o gente bilingüe que trabaja en distintos medios. Y lo decimos con mucho orgullo, Graciela. Perfecto, perfecto, Graciela. Bien, ya tenemos entonces hasta cuándo se pueden inscribir. Los requisitos, bueno, secundario completo tienen que tener. Secundario completo para todos aquellos y aquellas alumnas y alumnos que terminaron y no tienen el subtítulo todavía, certificación de título en trámite. Bien, eso es importante. Un psicofísico, seguramente. La única carrera que te pide que hagas consulta médica en la oposición para ver en qué estado está tu aparatofonador. Tenés que hacerlo con una audiometría para ver cómo están también tus oídos. Y el control fonaudiológico. Perfecto. Bueno, Graciela, has dado esta información. Es importante, la gente en este tiempo dice, no tenemos turno, tranquilos. Pagan toda la papelería, pueden venir a la escuela, informarse presencial entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Siempre va a haber alguien en secretaría para poder atenderlos. Indispensable. Y para los que están escuchando y no se ubican geográficamente, estamos en el corazón de la ciudad de Rosario. Moreno 965 entre San Luis y Rioja, frente a la Maternidad Martín y a El Semar, para que se ubiquen. Porque sabemos de mucha gente que viaja a Rosario y que piensa ir y volver a su lugar. A todas las localidades cercanas tenemos muchísimos alumnos de distintas localidades que vienen a la ciudad. Perfecto. Te decía anteriormente que, bueno, la información que das, que la parte de locución te pide esos estudios y la gente que no consigue quizás turnos para hacerse los estudios sabe que en febrero se abre nuevamente la inscripción. Claro que sí, se reabre. Pero tranquilos que vamos a hacer que todo aquel que quiera estudiar pueda hacerlo en IC18. Bien. A ver, otra pregunta que se hace, ¿no? ¿Cuándo empieza el cursado? Todavía no tenemos el cronograma 2024 que nos envía el ministerio, pero todos los años empezamos en abril. Los ingresantes empiezan dos semanas antes para hacer el curso nivel de todo, de lo propedéutico que le llamamos nosotros, de lo pedagógico, haciendo una introducción a todos esos alumnos y alumnas que se llegan al nuevo nivel. Perfecto. Completísima la info y muchas gracias por la claridad y lo exacto, lo puntual y exacto de la información, Graciela. Graciela, un gusto, un gusto y cuento con ustedes para seguir difundiendo todo lo que hace IC18. Por supuesto, desde MR Audiovisual, siempre acompañando lo que es cultura y, por supuesto, educación, como decís vos, orgullosamente pública. Gracias. Viste que lindo que suena. Gracias. Abrazo para todos. Abrazo.